Hoy te vengo a compartir esta actividad que se llama Elefante Divertido. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Recuerda, es muy importante que un adulto te acompañe durante la realización de esta actividad. También, acuérdate de lavarte las manos antes y después de terminarla. Es muy importante que todo lo que ocupes para esta actividad lo vuelvas a dejar en su lugar y tu espacio de trabajo quede limpio. Aquí te muestro el material que vamos a ocupar. De hojas de color necesitamos un cuadrado que mida 21 por 21 centímetros, un rectángulo que mida 21 por 12 centímetros. De papel blanco, un cuadrado que mida aproximadamente 8 por 8 centímetros, unos ojitos, un plumón de punta fina, un popote, bril, tijeras y tantita cinta. ¿Estás listo? Manos a la obra. Muy bien, vamos a comenzar formando la cabeza del elefante. Tengo mi cuadro que mide 21 por 21, ¿sí? Y lo voy a doblar esta esquina con esta. Asegúrate que quede bien derechito antes de doblar. Muy derechito. Muy bien. Después abrimos y vamos a poner pegamento en uno de los triángulos que se forman y pego muy bien. A continuación, vamos a doblar este pico hacia arriba. Lo abro y también le pongo pegamento. Lo pego muy bien y volteamos hacia el otro lado. Ya que pegamos muy bien, volteamos, ¿sí? Y vamos a formar las orejas del elefante. Una línea imaginaria hacia arriba. Damos tantito espacio y aquí doblamos la primera oreja. Igual acá. Trazamos una línea imaginaria. Tantito espacio hacia adentro. Y doblamos la oreja. Y ya nos quedaron las orejas del elefante. Con el rectángulo vamos a formar la trompa. Mide 12 por 21. Y entonces tomas tu regla y vamos a separar, o vamos a señalar secciones de 4 centímetros. 4, 8, 8, y acá también señalamos el 4, y el 8 para doblar bien derechito. Observen. Acomodo mi regla. Y ya que están marcados los dobleces, los termino. Que queden derechitos. Vamos a continuar. Ya tienes el rectángulo con estos dobleces y fíjate muy bien. Con el prit vas a ponerle aquí abajo pegamento. Y vas a pegar solo una. Ahí está otra que quedó libre. Vamos a poner pegamento. Dóblala muy bien y asegúrate que esté muy bien pegada. Si seguiste bien las instrucciones, un extremo te debe de quedar así con un huequito abierto y el otro está pegado. ¿Ok? Esta va a ser la trompa del elefante. La volteamos. Y vamos a dibujarle. Como si fuera su pie. Unas pequeñas onditas. Fíjate muy bien. La parte que quedó abierta es la que va a ir pegada aquí atrás del elefante. Vamos a ponerle pegamento. Y la pegamos por atrás. Asegúrate de que se pegue muy bien y seque. Tomamos el cuadrado de papel blanco. ¿Sí? Y lo doblamos a la mitad. Vamos a tratar de formar los colmillos del elefante. Entonces, son como unos triángulos. Recuerda que puedes pedirle apoyo a mami o a papi. Estos dos que son los colmillos van pegados también por atrás. Vamos a pegárselos. Dos que quedan a la misma altura. Muy bien. Casi está listo nuestro elefante. Sigue en los ojitos. Si no tienes ojitos para pegar, los puedes dibujar. Yo aquí tengo estos ojitos que voy a pegar. Pero tú los puedes dibujar o pide ayuda para dibujarlos. Tenemos que enroscar. Que enrollar la trompa. Yo me voy a apoyar con este lápiz. Y mira. Voy a ir enroscando. Enroscando. Enrollando. Esto tienes que hacerlo varias veces para que pueda funcionar el elefante. ¿Te fijas? Mira. Ya se enrolló la trompa. Pero lo tienes que hacer muchas veces para que el papel se haga más suavecito y funcione mejor. ¿Ves? Muy bien. Ya que estuvimos enrollando varias veces la trompita. ¿Sí? Vamos a ponerle el popote por acá atrás. Fíjate muy bien. Aquí te quedó abierto. Y es donde va a ir el popote. Lo vamos a introducir un poco solamente. Mira. Más o menos hasta aquí. Y vamos a colocar cinta tratando de tapar muy bien toda la entrada que pueda tener de aire. Muy bien. Por aquí. Este lo voy a poner. Por aquí, muy pegadito al popote. Vamos a intentar meter una por aquí así. Ahora sí ya tenemos listo el elefante y puedes jugar con él. ¡Bien! 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 ¡Gracias!